Unos gente, vamos a pescar algunas anguilas Tira una línea, unas para allá, tira las otras Ojo, ojo, dale, dale, dale Vamos, tira, vamos, Matías Yo tiro para la orilla, yo tiro para la orilla, agarra con la mano Tira, agarra con la mano, dale Agarra, 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 agarra con la mano, Matías Igual no se vaya No se te ríe mucho, no se te ríe mucho Agarra la botella Y que garota, no sabrá, no sabrá, no sabrá Y está picando, Matías Sí Mira la anguilita Eh Especial para el canal, para el río No, volvete para el costado Jajaja Otra anguila más Vení Matías, que por el otro lado la saca Bueno, ahí en la botellita, ya tenemos una anguila Bien, bien, está enganchada, está enganchada Está de punto Otra vez que se me cae una cañita con un ganchito Otra vez que se me cae una cañita con un ganchito Bueno, acá vamos con una segunda anguila Luego no puede levantar la botellita Pero bueno, ya Ya se pudo Es chiquita Y esta es la botella Pedacito de tanza, ahí está en el pico El anzuelo, la carne Y la tiramos el agua La tiramos el agua La tiramos el agua, que flote, ¿no? ¡Vadá! 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 ¡Vamos, volámoslo! ¡Vamos, volámoslo! ¡No, se cayó el agua! ¡Se cayó el agua! ¡Casi, casi! ¡Aplausos, sobrepensas, destination. Y ya está listo. y